¿Qué es lo que más te gusta de la música? Es un buen productor y gracias a esto me voy ahora con muchas herramientas, con la posibilidad de organizar un buen grupo de trabajo, con la posibilidad también de poder brindarle a las personas que lo necesitan en mi labor de manager la orientación que necesitan para poder llegar a donde quieren. Entonces es mi invitación de que vengan, conozcan la academia y conozcan el programa del Diploma de Music Business. Les va a ayudar a orientar su carrera al mejor lugar.